No sé qué está pasando, que todo está al revés, que ya no me besas ¿Cómo hacer que anoche en la playa no me dejas de amarte? Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te veo tan distinta, pues hay dentro tuyo otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la playa, será que no me amas Noche, playa, lluvia, ¿será que no me llamas? No sé qué está pasando, que todo está al revés, pero ya no lucho ¿Cómo ves? Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia, hoy no te diviertes, ya lo sé No culpes a la noche, no, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me llamas? No culpes a la noche, no, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me llamas? Noche, playa, lluvia, ¿será que no me llamas? Noche, playa, lluvia, ¿será que no me llamas? No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me llamas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me llamas?